A Rudolf Giuliani lo entrevisté en 2011 cuando el comando de campaña de fuerza popular liderado por José Klimper lo trajo al Perú para que evaluara la situación de la seguridad ciudadana y propusiera algunas medidas para mejorarla. Por entonces Giuliani, recordemos, era el emblemático exalcalde de Nueva York que había liderado a su ciudad en las difíciles horas y días que siguieron al ataque terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Yo lo recuerdo como un tipo muy seguro de sí mismo que parecía saberse todas las respuestas de memoria aunque creo que le hizo un flaco favor a la campaña fujimorista cuando en pleno debate por las violaciones contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori se mostró como un defensor de las torturas como método de interrogatorio para los miembros de Al-Qaeda a presos luego del 11 de septiembre. Como es sabido, la carrera como empresario político de Giuliani no se ha detenido y hoy pertenece al círculo más íntimo de Donald Trump desempeñándose como su abogado personal involucrado directamente con algunos de los mayores escándalos del presidente de los Estados Unidos como las presiones para que el gobierno de Ucrania investigara a Joe Biden y a su hijo recordemos Biden candidato de las primarias demócratas lo que ha abierto las investigaciones que podrían desembocar en un proceso de impeachment. Según informa Perú 21 en una investigación, los vínculos de Giuliani con el Perú no se limitarían a la campaña presidencial del 2011 y llegarían a nuestros días. Lo increíble es que el punto de contacto entre Giuliani y el Perú sería nada menos que Gonzalo Ortiz de Ceballos, el abogado cuya candidatura al Tribunal Constitucional votada antes que la cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar desencadenó la disolución constitucional del Congreso. Porque Ortiz de Ceballos es representante de un grupo empresarial que quiere adquirir el conglomerado de medios que conforma el grupo El Comercio, llegando a proponerle una alianza comercial a Giuliani para realizar esta operación. Un dato por decirlo menos polémico, así como el hecho de que Ortiz de Ceballos omitiera esta información a la hora de presentar su candidatura como resultado del atropellado proceso de selección de candidatos emprendido por el disuelto Congreso. La información proviene de un corredo enviado por Ortiz de Ceballos que uno de los destinatarios filtró y demuestra que un sector del directorio del comercio quiere vender sus acciones, que para evitar el derecho preferente de sus socios elevó el precio de las acciones de una manera tan exorbitada que al parecer echó atrás a los compradores. Sorprende también que justo después de este correo ocurrieran las declaraciones del expresidente del Congreso, Pedro Olachea, primo de Gonzalo Ortiz de Ceballos, que en una entrevista periodística aseguró que el comercio estaba quebrado, lo que según Alberto de Belaunde sería un intento por castigar el precio y salvar la operación. Todo esto por supuesto despierta muchas sorpresas, sospechas, especulaciones, porque según he podido averiguar, tanto los accionistas que quieren vender como el grupo empresarial que quiere comprarlo son profundamente conservadores y ligados a fuerza popular y la intención sería que Giuliani sirva de intermediario con Rupert Murdoch, dueño de la cadena de noticias ultraconservadora Fox News. ¿Jugaba Ortiz de Ceballos para que el fujimorismo controlara el comercio? ¿Seguía jugando como una ficha militante del fujimorismo cuando postuló al Tribunal Constitucional una comedia de intrigas empresariales con una sola conclusión? No estábamos ni por asomo hablando de una persona idónea para integrar el TC. Muchas gracias.